¡Corre, Mustang! ¡Bien! ¡No! ¡Mal! ¡Mustang! ¡Uy! ¡No, Mustang! Buenas, mazazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contexto. Os traigo los mejores momentos de la semana en los directos de Twitch. Así que accidentes, salvadas y un adelantamiento interesante. Ojo, porque este sábado, sábado 5 de febrero, tenemos la primera carrera del campeonato de Porsche en iRacing con los streamers internacionales. El sábado a las 15.00, 3 de la tarde. Repito, 3 de la tarde. Tenemos un directo especial con Porsche. Y, oye, pues quiero que me apoyéis porque ese campeonato lo quiero ganar. Campeonato 10 carreras y comienza este sábado a las 3. ¡Va! ¡Madre mía! De verdad. Este de atrás ha hecho una... Bueno, no sé si ya ha empezado o no, pero vamos. Me ha dado, me ha dado ese coche. Me ha dado de atrás, me ha dado de atrás, de verdad. Vaya Zenutrioson. Vaya Zenutrioson. ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! Lo que te he hecho. Y por fuera otra vez es muy difícil. ¡Dios! ¡De lado! ¡No te has pido por el sur tremendo! ¡Uf! ¡Oh! Blinqueo y se lo ha llevado. Slow down los dos. Prácticamente he slow down los dos. Cuidado ahora, ¿eh? Puede haber lío. Slow down tiene. Está blinqueando. Está blinqueando. Tiene slow down. ¡Madre mía! El caos. ¡No! Le di yo. Bueno, la liamos. La liamos. Me ha cubierto al final. Carro de error. Carro de error. Cubrirme ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué barbaridad! ¡Fua! ¡Uf! Calma. Calma, seguimos. Seguimos a los míos. No te puedo creer. Esto es una barbaridad. Acabamos de hacer una obra de arte. Acabamos de hacer una obra de arte. Redención. Saca corchos. Lo voy a hacer aquí. Más datos. Redención. Redención. No, espero. No, no podía, no podía, no podía. No podía, no podía. En la última. En la última se lo hago. Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. ¿Por dónde está bloqueado por dentro? Aprovechamos, por fuera. Está bloqueado por dentro, por fuera. Vale, no. El de azul sale un poquito más lento. Lo aprovechamos. Voy por el Puma. Como en medio, un Puma, por el medio. In the middle, 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 in the middle. In the middle. ¡Dios! He sido muy agresivo, lo sé. Pues se le olvidó de salir. Un Puma. Un Puma. Me voy a ganar a dormir. Han volcado. Ah, esto es la Sim Lab. Va a salir, es la F3. Pues yo no salgo. Pues yo no salgo. Delante el lío. Delante el lío. Madre mía. Pura F3. Pura F3. Cuidado. Me cubre. ¡Uy, va! ¡No! Tremendo. Lío adelante. Lío adelante. Hay que vuelve. Hay que vuelve. ¡Los paso! ¡El Puma! ¡Es el Puma! ¡Es el Puma! Tremendo. Vale, a ver si no se tira. Y aguantamos el ritmo. Bueno, se ha tirado. Y se va larguísimo. ¡Se va larguísimo! Madre mía. La de Verstappen me ha hecho. ¡Lol! Como me ha estrujado para afuera, ¿eh? Van a pelear de adelante. ¡Uy, va, va, va! ¡Guachabala! Que se ha liado. No te puedo creer. No te puedo creer. No veo nada. No veo pimiento. No veo pimiento. ¡Qué barbaridad! Y viene Miron. Y se mata Miron. ¡Pero Miron! ¡Pero Miron! Es que no es cuestión de Smart Hand. Ya está. Vale. Dices que son Hyunjin. En la Chican no cede. Tampoco cedo yo. Ha cedido. Pero me lo hace ahora. Normal porque estamos todos muy juntos y ha habido alcance. Punterino. Y aquí también Punterino. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasa a todos. Pasa a todos. ¡No! Mi copio, Oscar. Mi copio. Interior. ¡No, no, no! Verde, 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 verde. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tengo que saltar. ¡Ah, qué rabia! Bien defendido Hyundai. No frenes pronto. ¡Qué bonito! Todos limpios. Yo con vosotros me quito el sombrero. No se puede hacer más pegado, más agresivo y más limpio. Por fuera es muy difícil, ¿eh? Perluye y confío en ti. ¡No! Lo había clavado. Tenéis que dar a F5 para compartir si es por un sub o compartir el sub o darle a F5 para que... ¡No! ¡El mazazo! ¿Dónde vas? Bueno, pues paso yo. Todos. Lo dejando en ese espacio. ¡Madre mía! ¡Qué reflejo! Iba a ser igual. Cubrimos interior. ¡Ha tocado el muro! Venga, Borja, aguántalo, aguántalo, Borja. Con todo. Tiene poco rebufo. ¡Le están empujando! ¡Le están empujando! ¡No! ¡Aguanta, Puma! ¡Bueno, clavado! Pero se va. ¡Acito del Puma! ¡Acito del Puma! ¡Acito del Puma! Tengo interior. ¡Va a aguantarlo, Puma! ¡Vámonos, Borja! ¡Va a aguantarlo, Puma! ¡Venga, eh! Lo tengo. Por fuera lo tengo, creo. Creo que lo tengo. ¡No! ¡Va a aguantarlo! ¡Corre, coche! ¡Me lo va a ganar él! Voy a forzar un poquito a Leonard para que se moleste. Pero déjame espacio, señor. O sea... Vamos a ver. Me hagas la de Matías. Te vemos. Te vemos. ¿Qué? Voy atrás. ¡Buah, chaval! Le he provocado todo el error y la que ha liado... La que ha liado, chaval. ¿En qué monitor? En los tres. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Imposible hacer por aquí! Cuidado aquí la frenada. ¡Wow! Se ha tirado larguísimo. ¡Lo he pasado a los dos! ¡Se fue larguísimo! ¡No! Me han quedado también. Ojos incidentes, ¿eh? Ojos 1x4 que me puede dejar fuera, ¿eh? Ojos los 1x4 también, te digo. Estoy al límite. Ahora que lo pienso no puedo hacer ningún incidente más de off track porque me la juego para el 1x4. ¡Vala! Incidente. Por hablar. Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado. Otro trompo. ¡Madre mía, de verdad! ¿Pero cuántos se van a matar? Pero si yo quiero correr una carrera. No quiero esquivar así... Me la he jugado a muerte. Realmente ahí vas más lento por la hierba, ¿eh? Bueno, F. F por mí. Por fuera es imposible. Si lo consigo por fuera, soy un puma, ¿eh? Por fuera es imposible. Aguantamos. Chapa, chapa. Aquí por fuera es imposible. Aquí por fuera es imposible. No te crees. ¡Puah! ¡Qué barbaridad! 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 Gracias.